Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual que vamos a impartir hoy en CEUPE. Gracias, gracias Javier. Bienvenidos a todos, Araceli, Franklin, dos Joanas tenemos, Micaela, Patricia, Santiago. Bienvenidos también a Javier y a Sandra, que son los asistentes si hay algún tipo de fallo de tema informático. Bienvenidos a todos a esta conferencia que va a tener lugar ahora y que vamos a tratar de manera general el tema de la protección de datos. Mi nombre es Bárbara Fernández, soy la tutora de la asignatura del marco jurídico empresarial en Internet. Se imparten distintos másteres, en distintos posgrados de CEUPE y en la conferencia de hoy me gustaría tratar uno de estos aspectos que se tratan en el máster y en mi asignatura, que es el tema de la protección de datos. Quería hacerlo, bueno, pues a nivel un poco general, hacer una visión general para aquellos que ya estáis en la asignatura que os sirva de repaso y para aquellos que no estáis en la asignatura, bueno, pues que espero que os motive a matricularos y a estar con nosotros. ¿Vale? En la asignatura sí se habla de lo que es la protección de datos a nivel, vamos, sin embargo, en la conferencia de hoy lo que voy a hacer es comparativa respecto a otros países. ¿Vale? A Estados Unidos y también de tres países iberoamericanos. ¿Vale? He decidido hacer una comparativa respecto a Colombia, a México y a Ecuador porque son los países, bueno, pues que tienen mayor influencia. ¿Vale? Mayor número de alumnos, perdón, Ecuador no, perdón, es Perú, me he confundido. Es los países que mayor influencia tienen en los máster que se cursan en el Centro Europeo de Postgrado. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a hacer un barrido y nada, fundamentalmente para aquellos alumnos o futuros alumnos o futuros alumnos de Colombia, México y Perú, deciros que lo que veáis en la asignatura os va a servir bastante de aplicación en vuestros países, ¿vale? De origen, porque como ya veremos más adelante es bastante similar. ¿Vale? Bueno, pues si os parece vamos a comenzar con la conferencia como tal. Y, bueno, pues como os comentaba, uno del objetivo que me gustaría alcanzar con esta conferencia es que, bueno, conocieseis los conceptos y los fundamentos generales de la normativa europea. Europea hablo porque, como vamos a ver ahora, España, al formar parte de la Unión Europea tiene una normativa común con muchos países respecto a la protección de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quería hacerles un recorrido por lo que es la norma general europea, centrándome en España y, como os he comentado, Estados Unidos, Colombia, México y aquí he puesto Ecuador. Y disculpadme, pero es Perú. No sé por qué. Se me ha ido. Se me ha ido. Pero, bueno. El índice que seguiremos es, primero hablaremos de España, después de Estados Unidos, Colombia, México, Perú y, como os comento, todo lo que veamos respecto a España es prácticamente aplicable, no 100%, pero vamos, en un porcentaje muy elevado en los tres países iberoamericanos. ¿Vale? Tienen una, la verdad es que tienen una similitud prácticamente igual. Así que, nada. Empezamos con España y lo primero que me gustaría decir, hola Juan, lo primero que me gustaría decir es que hay que plantearse cuándo nace la necesidad de hacer una regulación jurídica. Cuando los seres humanos necesitamos poner una serie de pautas, una serie de restricciones o una serie de caminos para poder regular los comportamientos humanos. Bueno, pues en el caso de la protección de datos, la regulación jurídica nace del uso que se estaban haciendo de una manera lesiva de determinados derechos. ¿Vale? Sobre todo, bueno, pues desde que ha habido el boom de las nuevas tecnologías, que el avance tecnológico sobra que diga que es que es impresionante, y de todo lo que es el uso de la informática, tanto a nivel empresarial como a nivel de las instituciones públicas, bueno, pues todo esto ha ido haciendo que en Europa, que son los que los pioneros en este sector, se diesen cuenta de que estas nuevas tecnologías estaban teniendo una repercusión en derechos fundamentales, en derechos personales de los individuos. ¿Vale? Con ello, pues se empieza a ver que es necesario regular este tipo de conductas y que hay derechos que tienen que empezar a ser protegidos. ¿Vale? Esto es en el siglo XX cuando empieza a ponerse todas estas normativas en práctica y también cuando se empiezan a tener en cuenta que hay una serie de datos, hay una serie de derechos personales que están siendo vulnerados y hay una serie de datos que necesitan de una especial protección y que son aquellos datos que se denominan sensibles. ¿Vale? Es, como os comento, por parte de la Unión Europea cuando se empieza a notar pues esta serie de lesiones que reciben los datos personales de los individuos. Después de varias normativas, bueno, pues la normativa actual, la que está de aplicación ahora mismo es la directiva 9546 de la Unión Europea. ¿Vale? Esta directiva está ahora mismo siendo revisada por parte del Parlamento y del Consejo Europeo. lleva desde 2012 anunciándose que ya por fin se iba a promulgar el reglamento que va a modificar bastante esta directiva y que va a ser el reglamento general de protección de datos que podéis ver en internet, podéis ojear el borrador en cualquier, vamos, lo hagáis o cualquier buscador y ponéis borrador del reglamento general de protección de datos en Europa y os lo podéis mirar. Entonces, bueno, pues este reglamento va a modificar esta directiva en algunos aspectos haciéndola un poco más proteccionista y con unas sanciones bastante más elevadas de las que ahora mismo se llevan a cabo por parte de los países miembros de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues como os comentaba, cuando se promulgue este reglamento, que se suponía que en el 2015 se iba a entrar en vigor, pero pues estamos casi a mediados de 2016 y todavía no es así, bueno, pues cuando entre esta directiva nueva será de aplicación directa en los países de la Unión Europea. La diferencia entre una directiva y un reglamento es que la directiva necesita que esto también lo vamos a ver en el máster, vamos, en mi asignatura en la que se imparten los distintos másteres. La diferencia que hay entre una directiva y un reglamento es que las directivas necesitan ser traspuestas a los países donde se van a aplicar. En este caso en España esta directiva se ha traspuesto. Sin embargo, el reglamento es una norma de aplicación directa. No hace falta que cada país miembro la transponga a su ordenamiento jurídico, sino que directamente ya se puede aplicar desde el momento en que entre en vigor. Entonces, bueno, pues con este reglamento se intentará armonizar todo lo que es la regulación jurídica de la protección de datos a nivel europeo. Como os comentaba, en España esta directiva ha sido traspuesta y se traspuso en 1999 con la ley orgánica 1599 del 13 de diciembre. Esta es la ley orgánica que vamos a ver a lo largo de toda la asignatura. Y luego, bueno, pues esta ley también tiene un reglamento propio que desarrolla aquello que la ley ha dejado un poco en el aire. Bueno, pues el reglamento lo desarrolla un poco más. Esta es la normativa que hay que tener en cuenta. Esa es la que se va a estudiar a lo largo de toda la asignatura y que os comento, como os he comentado anteriormente, pues es bastante similar a algunos países iberoamericanos que vamos a tratar ahora. Bueno, pues vamos a ir desgranando un poco los aspectos más importantes que me interesa que hoy revisemos de la ley. Aquellos aspectos que me interesa que tengan claros y aquellos aspectos que me interesa que les pique la curiosidad para que estudien el tema y se motiven a descubrir este sector que para mí la verdad es que es muy bonito el tema de la protección de los datos. El artículo 1 de la ley de protección de datos lo que nos dice es cuál es el objeto de esta ley, qué es lo que pretende esta ley y qué es lo que se quiere conseguir con ella. Según el legislador, pues con la ley orgánica lo que se pretende es garantizar y proteger los datos personales, su tratamiento, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y aquí hago un encabez para que lo tengan claro que es personas físicas. Los datos personales siempre son de personas físicas, a diferencia de las personas jurídicas. En España se llaman personas jurídicas a lo que son las empresas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, comunidades de bienes. Las personas físicas somos los sujetos. Yo, Bárbara Fernández, soy una persona física, ¿vale? Joana es una persona física, Lorena, Luz, Rafael, Franklin, todos vosotros sois personas físicas y es a vosotros a los que se os va a aplicar la ley de protección de datos, ¿vale? Las personas jurídicas aquí no tienen cabida. Entonces, bueno, pues el objeto de esta ley es eso, garantizar y proteger los derechos de las personas físicas respecto a sus datos personales. En el caso de España, perdón, en el caso de España, el ámbito de aplicación el ámbito de aplicación es aquellos datos de carácter personal que están registrados en un soporte físico, ¿vale? Que además los haga susceptibles de tratamiento y que sea bien a sectores privados o públicos, ¿vale? Registrados en soporte físico también es un dato importante este a tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no son datos que yo tenga en mi cabeza. Tienen que estar en algún lado registrado. Soporte físico me da igual que sea físico papel o me da lo mismo que sea físico ordenador, ¿vale? Una lista de Outlook es un soporte físico. Mi agenda de direcciones en papel, la típica agenda de toda la vida, que no sé si ya alguien las conoce o las recuerda, eso es un soporte físico, ¿vale? Aquellos archivos que están en mi cabeza no tienen soporte físico. Importante en España, que ya veremos diferencia con algún otro país, es que tiene que ser aquellos tratamientos que sean efectuados en territorio español, ¿vale? Aquellos tratamientos que, aún no siendo en territorio español, el responsable, si les sea de aplicación la ley española, bien por algún tratado o bien por normas de derecho internacional. O bien cuando el responsable no esté en territorio español, pero el objeto de los tratamientos sí que están situados en territorio español, ¿vale? En esos casos, sí que sería de aplicación la ley de protección de datos, que como os comento, bueno, pues veremos más adelante que hay una diferencia respecto a otros países, que veremos más adelante. Una cuestión que me interesa que quede clara a lo largo del curso y que me interesa que tengan ustedes muy presentes siempre, que es un dato de carácter personal, ¿vale? ¿Qué podemos entender por dato de carácter personal? Bueno, pues según el artículo 3, que es el que establece todas las definiciones que hay que tener en cuenta para entender esta ley, nos dice que el artículo, perdón, que los datos de carácter personales es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, ¿vale? Información, información, pues es eso, cualquier dato, cualquier información, cualquier número, cualquier información alfabética, gráfica, fotográfica, cualquier cosa que haga que seamos personas identificadas o identificables. Es decir, si la diferencia entre identificada e identificable es si a mí, ustedes obviamente me están viendo ahora por la cámara y me ven perfectamente y me pueden identificar perfectamente. ¿Qué ocurre? Si yo, por ejemplo, estoy pixelada, pero por detrás, en vez de tener los libros y las flores y demás, tuviese un membrete del bufete donde trabajo, del despacho donde trabajo, y la voz mía no estuviese distorsionada, pero mi cara si estuviese desfigurada, ustedes me podrían identificar, ¿vale? Entonces, esto haría que fuese identificable, ¿vale? Esa es la diferencia, algo que sea claro o algo que pueda llegar a dar con la identidad de esa persona, ¿vale? Esto me interesa que lo tengan ustedes muy claro, lo que es un dato de carácter personal, ¿vale? Aquí he hecho un listado que, por supuesto, que no es ni excluyente ni exclusivo de lo que se consideran datos de carácter personal. Son meros ejemplos para que vean, bueno, pues que dentro de los datos identificativos que podemos considerar, pues tenemos los nombres y apellidos, el DNI, el número de la seguridad social, la dirección, la firma de cada uno. También nos pueden considerarse datos que nos hagan identificables, pues la fecha de nacimiento, el estado civil, el sexo, la nacionalidad. También puede hacer que seamos personas identificables, pues todo el tipo de estudios o la experiencia laboral que tengamos, si pertenecemos, no a algún colegio profesional, pues a abogados, a médicos, a ingenieros, eso también nos puede hacer identificables. Si tenemos alguna hipoteca o tenemos algún tipo de crédito o algún dato o algún bien patrimonial concreto, pues si hemos escrito libros o pintado cuadros, tenemos algún tipo de descubrimiento o alguna patente, alguna cosa de este tipo, también nos hace personas identificables. Y luego respecto a las circunstancias personales, bueno, pues si pertenecemos a algún club social o a una familia un poco considerada, considerada, pues eso también nos puede hacer personas identificables. Como les comento, esto no es un listado exacto ni excluyente. O sea, hay muchísimos datos más que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer a una persona identificada o identificable. Otra cuestión que también me interesa que tengan ustedes claro es que es un fichero. Un fichero es todo conjunto organizado de datos de carácter personal. Es importante que sea un conjunto organizado de datos, es decir, que yo vaya y pueda encontrar las cosas. Un conjunto organizado de datos, como les comentaba antes, por la típica agenda telefónica que va de la A a la Z y ahí está todo organizado y todo puesto. Outlook también es un conjunto organizado de datos. La base de datos de SAP, de Microsoft o de cualquier otro tipo de esto también son ficheros. Es el conjunto organizado de datos. Eso sería un fichero. Si sin embargo yo tengo un dato apuntado en la agenda, otro dato en Outlook, otro dato en no sé qué, otro dato en no sé cuántos, eso ya no sería un conjunto de datos y ya no estaríamos hablando de ficheros. Es importante tener claro el tema de los ficheros de cara a lo que vamos a ver más adelante respecto a la inscripción y demás de los ficheros. En la asignatura vamos a ver qué clases de ficheros existen, que ya les he puesto ahí públicos o privados, para que sepan que existen esas dos categorías. Y también vamos a ver qué ocurre en mi asignatura. Vamos a estudiar qué es un tratamiento de datos, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con los datos que tenemos. Quién es la persona que debe encargarse de este fichero, de que ese fichero esté correcto, de que esté sometido a las medidas de seguridad apropiadas. Vamos a ver qué diferencia hay entre un encargado y un responsable, que eso se lo adelanto un poquito. Un responsable es la persona que diseña en sí el fichero, que dice qué ficheros tiene que crear, qué datos son necesarios y para qué, fundamental, para qué se crea ese fichero. Y el encargado es simplemente la persona que se encarga de recabar la información. Esa es diferencia y esa diferencia es importante, como veremos a lo largo del máster, porque tienen distintas responsabilidades. A ver, Rafael, me preguntas. Entre los datos aparecen datos de acceso público como los que se van en el censo comercial o profesionales como el número de colección. Vale, ¿qué tratamiento se puede hacer de ellos? Bueno, como vamos a ver más adelante, hay datos que son de fuentes accesibles al público, que como lo vemos aquí en esta página de la diapositiva, os lo pongo que lo veremos en el máster, las fuentes de accesibles al público, pues muchas de ellas son, como bien dicen, los colegios profesionales. Eso es una fuente accesible al público. O si quiere, por ejemplo, hacer una campaña comercial destinada a un colegio profesional concreto, a un sector profesional concreto, puede acudir a los colegios profesionales y que les faciliten estos listados, bien a través de la web o tal. ¿Qué tratamiento puede hacer de ellos? Bueno, pues puede hacer un tratamiento comercial, puede hacer distintos tratamientos. ¿Vale? Depende para lo que los necesite. La importancia de los ficheros es la finalidad con la que se crean los ficheros. ¿Vale? Es necesario que sea para una finalidad concreta. No tener almacenados datos porque sí. ¿Vale? Usted no necesita tener almacenados los datos de todos los médicos de España, que sean odontólogos. ¿Vale? Necesita tenerlos por algo, una finalidad. En el momento en que hay una finalidad para ese fichero, ahí hay un tratamiento de datos. Si, como le comento, va a hacer usted, por ejemplo, una campaña comercial destinada a los médicos y se pone en contacto con el colegio de médicos para que le faciliten los datos personales, aquellos datos personales que los médicos han facilitado a su colegio profesional son datos de carácter público. ¿Vale? Usted sí que puede acceder a ellos. Pero habrá datos que a lo mejor tenga el colegio profesional, que sean privados y que usted no tenga acceso a ellos. ¿Vale? Dentro de las fuentes accesibles al público, también, como ha comentado, están los censos comerciales, que son los censos promocionales, y que están aquellos que se basan en el censo electoral. El Instituto Nacional de Estadística tiene un censo, que es con fines electoralistas, obviamente, y recaba los datos de nombre, apellido y dirección de todos los ciudadanos españoles. ¿Vale? Esos censos también son de acceso público. Usted también puede acceder a ellos. ¿Vale? No sé si le he aclarado, Rafael, la cuestión que me planteaba. Si no, por favor, sea un poco más concreto e intento centrarme un poco más. ¿Vale? Bien, pues como les comentaba, a lo largo del máster vamos a ver que, de nada, un placer. A ver, cualquier, se me olvidó decirlo al principio, que cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier cosa que le deseen, pues como ha hecho Rafael muy bien, me la plantean y les daré solución lo antes posible. ¿Vale? Bien, como les decía, a lo largo del máster vamos a ver esto. ¿Vale? ¿Qué se va a hacer con esos ficheros? ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede hacer con ello? ¿Vale? Si es necesario el consentimiento del interesado, que ya les adelanto que sí, que es necesario el consentimiento del interesado para utilizarlo. ¿Vale? Bien. ¿Qué principios son los que rigen la protección de datos? Bueno, pues para salvar las libertades es importante, es importante, bueno, pues establecer una serie de principios sobre los que basarse. ¿Vale? Estos principios nos marcarán los criterios y las condiciones sobre las que podemos utilizar los datos. En este caso, bueno, pues los principios aplicables a la protección de los datos son los de adecuación, pertinencia, exactitud, finalidad y actualización. ¿Vale? Explicándose un poco qué es cada uno de ellos, aunque su nombre yo creo que es bastante elocuente, bueno, pues adecuación es que los datos sean adecuados. ¿Vale? Que sean adecuados y pertinentes al fin que se persigue. Como les comentaba antes, el tener un fichero por tenerlos sin ningún tipo de finalidad no está permitido. Los ficheros se establecen, bueno, pues para finalidades concretas. Entonces, conforme a la finalidad que vayamos a perseguir, esos datos tienen que ser adecuados. ¿Vale? Si yo voy a mandar, como les comentaba, una campaña de marketing, pues yo que sé, para vender plantas aromáticas, lo que no me será necesario es conocer, pues, el número de la seguridad social de esta persona. ¿Vale? Tienen que ser los datos adecuados para esa finalidad. Respecto a la exactitud, bueno, pues que sean datos que estén correctos, que sean exactos. ¿Vale? Si mi apellido es Fernández, acabado en Z, y me lo ponen Fernández, acabado en S, pues puede haber algún problema de comunicación y entonces ese dato ya no es adecuado, no es exacto. ¿Vale? Como les comentaba, el dato de la finalidad, que es que tiene que ser un fichero para una finalidad concreta. Y el principio de la actualización, es decir, que los datos deben de actualizarse y deben de mantenerse según las circunstancias del momento. ¿Vale? Deben de tener una actualización permanente. Todo esto he puesto aquí al lado, el principio de proporcionalidad en grande, porque yo considero que el principio de la proporcionalidad es aplicable a todos los aspectos de la vida, incluido el derecho, incluido la protección de los datos personales. ¿Vale? Como principio fundamental es el principio de proporcionalidad. Lo que les comentaba, si voy a lanzar una campaña de marketing, no necesito el número de la seguridad social de una persona. ¿Vale? Por lo cual, hay que proporcionar los datos para los que queremos. ¿Vale? A eso me refiero con el principio de proporcionalidad. Bueno, pues como les comentaba hace dos segundos, que me anticipaba y les decía que sí, que es preciso el consentimiento por parte del titular. ¿Vale? Para cualquier tipo de tratamiento de sus datos personales. Tanto para facilitar los datos personales, como para si los quieren tratar, como si les quieren mandar mails, que es para la finalidad para la que tienen ese fichero. ¿Vale? El consentimiento es imprescindible, salvo en algunas excepciones que veremos a lo largo de la asignatura. ¿Vale? ¿Qué ocurre con ese consentimiento? Bueno, pues es importante que ese consentimiento sea libre, que sea específico, informado e inequívoco. Es decir, que sea libre, evidentemente, que no haya nadie que me coaccione a yo prestar un consentimiento en el tratamiento de mis datos. ¿Vale? Yo lo tengo que hacer voluntariamente y de manera libre. Que sea específico, como les comentaba, que sea para una finalidad concreta y un fichero concreto. Es decir, mire, le llamo por teléfono de la empresa Futanito que quiero mandar la información de. ¿Vale? Y necesito sus datos para enviársela. Es decir, ya estamos diciéndole para que, ya estamos especificando que es un fichero para enviarle lo que sea. ¿Vale? Informado es, pues, lo que os acabo de decir, ¿no? Que se le informa previamente de que se le van a recabar los datos para incluirlos en un fichero, que ese fichero va a tener esa finalidad. ¿Vale? Y luego, en equivoco, pues, que sí, que la persona está diciendo que sí, que no haya lugar a dudas de que está consintiendo en la proporción de facilitarnos esos datos y que permite que esos datos sean utilizados y tratados en esos ficheros. ¿Vale? Bueno, hay una serie de excepciones, como os comentaba, que vamos a ver en el máster y que, bueno, en el máster, perdón, hablo siempre del máster y me refiero a mi asignatura. Que, bueno, que, bueno, pues, hay unas excepciones, pues, por ejemplo, cuando son para temas de la administración pública, cuando son datos que tienen que ver, bueno, pues, contratos mercantiles o con temas laborales, ¿vale? Ahí no es necesario el consentimiento. Si yo voy a firmar un contrato de trabajo, no tengo que consentir que traten mis datos, ¿vale? O sea, se ha sobreentendido que sin mis datos no pueden funcionar conmigo, ¿no? No pueden mandarme la nómina, no me pueden localizar si hay algún tipo de problema. En esos casos, bueno, pues, estaría exento. También hay una excepción que es cuando, bueno, pues, hay un interés vital del interesado, ¿vale? Hay una serie de excepciones que, como os comento, veremos a lo largo de la asignatura y que eso, que vician un poco lo que es el consentimiento en sí. Respecto a los datos de especial protección que les comentaba al principio de la exposición, bueno, pues, estos datos de especial protección o datos sensibles, que se llaman también, no hay ningún texto internacional que efectivamente diga, miren, un dato sensible es esto, un dato de especial protección es esto. No. Entonces, lo que sí que hay es, bueno, pues, algunas normativas, que entre ellas la española, que ha establecido una lista, pero que igual no es, yo no creo que sea una lista taxativa ni excluyente, sino que es a modo enunciativo un poco para que tengamos referencia de lo que estamos hablando cuando hablamos de datos sensibles o de especial protección, ¿vale? El artículo 7, bueno, pues, habla de lo que son datos sensibles o de especial protección y entre ellos recoge, pues, tanto el origen racial o étnico, las opiniones políticas, filosóficas, religiosas, pues, mi situación financiera, si tengo alguna condena penal o no, por supuesto, la vida sexual, si tengo algún tema de salud, en fin, todo esto que son, como les comento, cuestiones enunciativas, básicamente, viene, bueno, pues, para establecer unas pautas que veamos más o menos para dónde está enfocamos la cuestión, ¿vale? ¿Por qué se consideran este tipo de informaciones sensibles o de especial protección? Pues, porque afectan a lo más íntimo de cada una de las personas, ¿vale? Son datos que afectan a nuestra personalidad, que nos componen, ¿vale? Que nos forman, que forman nuestro carácter y nuestra forma de ser y son temas especialmente delicados, ¿vale? El tema de la vida sexual, pues, salvo que nosotros queramos, a nadie le interesa, entonces es un tema delicado, ¿vale? Igual que la situación financiera o si creo o dejo de creer o mi tendencia política, además, en fin, salvo que yo lo quiera externalizar y lo quiera exteriorizar, es una cuestión especialmente sensible que debe ser tratada con mucho cuidado y que, bueno, pues, vamos a ver a lo largo de la asignatura qué peculiaridades tiene y cómo deben de tratarse este tipo de datos, ¿vale? Ya les adelanto que este tipo de datos tienen unos niveles de protección altos, ¿vale? Unas medidas de seguridad altas que se deben de llevar a cabo, pues, porque, como les comento, son datos muy, muy, muy íntimos de las personas y deben de ser especialmente protegidos, como dice en su enunciado, ¿vale? Como les comento, esto lo vamos a ver a lo largo de la asignatura. Vamos a hacer un poco más de hincapié en este tipo de datos, ¿vale? ¿Qué ocurre con la seguridad? Pues, como les decía, la seguridad, pues, respecto a los datos sensibles, tienen que establecerse unas medidas de seguridad bastante altas, ¿vale? Datos normales, como el nombre o el apellido y demás, bueno, pues, tendrán unas medidas de seguridad, pues, bajas, básicas, ¿vale? Y luego, bueno, pues, habrá unas medidas de seguridad medias para aquellos datos que no lleguen a ser sensibles, pero que tampoco sean básicos, pues, como pueden ser datos bancarios, o datos un poco más, que no requieran una protección tan especial como los sensibles, pero que sean un poco más delicados que los datos básicos de cualquier persona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues, que esta seguridad debe abarcar tres principios o tres conceptos fundamentales. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿A qué nos referimos con ellos? Bueno, pues, nos referimos a que la confidencialidad hace hincapié en que los datos deben de ser conocidos solamente por aquellas personas que tengan autorización o que realmente deban de conocerlos, ¿vale? No que todo el mundo pueda acceder a los datos de una manera libre y tal, no. Deben de ser conocidos por aquellas personas que realmente necesiten conocerlos. Por ejemplo, en una empresa, pues, no todo el personal tiene que tener acceso a los datos de las nóminas del personal, ¿vale? Son datos personales que solamente deben de tener una autorización y que deben de estar protegidos por el principio de confidencialidad, ¿vale? Solamente aquellas personas del departamento laboral que necesiten acceder a esa serie de datos, deben de estar autorizadas para acceder a esa serie de datos, ¿vale? El resto del personal de la empresa no tiene por qué acceder. Respecto a la integridad, bueno, pues, exactamente igual, o sea, el tema de los datos debe de estarse protegido en cuanto a que sean datos que sean íntegros y que no se puedan modificar arbitrariamente, ¿vale? La integridad con la integridad nos referimos a eso, a que no cualquiera pueda acceder, no cualquiera pueda borrar un dato o no cualquiera pueda cambiar un dato. Por ejemplo, si yo no trabajo en el departamento de personal, pero sé que Futanita se ha cambiado de casa, yo no puedo acceder a los archivos del departamento de personal y cambiarle la dirección porque sí, no, ¿vale? Es a lo que me refiero con la integridad. La integridad, en ese caso, tendría que ir Futanita y decir, mire, que me he cambiado de domicilio o si llegase a oídos del departamento de personal que se ha cambiado, tendrían que ellos dirigirse a esa persona para poderlos cambiar y actualizar, ¿vale? Y luego, bueno, pues, la disponibilidad, igualmente, pues, tienen que ser datos que estén disponibles para aquellos de los cuales se han recabado, ¿vale? Para los interesados. Son datos que deben de estar disponibles siempre para el interesado. Estos son los tres principios que deben de regir la seguridad de los datos. Respecto a, bueno, ¿qué ocurre con los datos de carácter personal? Se pueden acceder cualquiera a ellos, se pueden ceder, se pueden traspasar de una empresa a otra, se pueden enviar a la administración, no, en fin. ¿Qué ocurre con todo este tema? Bueno, pues, este tema lo vamos a explicar bien en el máster detalladamente, pero les adelanto que, de forma general, los datos no se pueden ceder a un tercero alegremente y sin la autorización del interesado, ¿vale? Para que vean un ejemplo más claro de lo que es un dato, o sea, lo que es una cesión de datos a terceros. Yo, por ejemplo, soy una empresa que me dedico a hacer ficheros, ¿vale? Con datos personales de personas, de individuos, para luego esos ficheros vendérselos a empresas, pues, para que les quieran, si les quieren hacer un email marketing o les quieren mandar X publicidad, bueno, pues yo me dedico a ello o si quieren hacer estudios de mercado o lo que sea, ¿vale? Yo me dedico a hacer estos listados. Bueno, pues, como empresa que se dedica a hacer estos listados, cuando yo llamo a esas personas para recabar su información, debo de informarles de, primero, que les voy a recabar la información con su consentimiento, segundo, que esa información la voy a poner en un listado y que ese fichero lo voy a transferir a terceras personas y el titular de los datos debe darme su consentimiento para que yo pueda transferir esos datos a terceros. Sin el consentimiento del titular, yo no puedo vender esos datos a una persona externa de mi empresa, ¿vale? A otra empresa. Digo vender como ceder, ¿vale? No es necesario que la cesión sea onerosa, puede ser gratuita, ¿vale? Entonces, sería necesario que la persona titular de los datos me diese la autorización tanto para crear mi lista como para que yo pueda ceder esos datos a un tercero, ¿vale? Es importante que cuando yo pida la autorización, evidentemente me tienen que dar autorización para ese fin. Es decir, tampoco vale que yo coja informaciones y las vaya distribuyendo por ahí, distribuyendo por ahí. No, tiene que ser para un fin concreto. Es decir, yo voy a crear un listado para dárselo a las empresas del sector de automoción para que a usted le buzoneen, le manden e-mails o le manden cualquier tipo de acción comercial, ¿vale? Hay que explicarlo todo y explicándolo todo, esa persona nos podrá dar el consentimiento. Si no, sería un consentimiento nulo, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre? Pues que cuando va a haber un tratamiento por cuenta de terceros es muy, muy importante, vamos, es obligatorio por ley establecer un contrato, ¿vale? En ese contrato, pues habrá que poner quién es el responsable del fichero, ¿vale? Y quién es el encargado y qué datos se van a recoger, qué tipo de tratamiento hay que darle a esos datos, ¿vale? Franklin, ¿cómo recibimos el consentimiento? El consentimiento, yo me dedico al tema legal, les voy a decir siempre que si es por escrito, mejor, ¿vale? Mejor que verbal, que no hay posibilidad de hacerlo escrito, se hace de forma verbal. Generalmente hay una serie de plantillas o si va a llamar, como el ejemplo que estábamos haciendo, ¿no? De que llama a una empresa que se dedica a esto y va a llamar a una persona, generalmente esas conversaciones se suelen grabar, ¿vale? Ya está recabado el consentimiento. Y usted, sin embargo, lo manda por mail, bueno, pues en ese mail le solicita que por favor tiene que enviarle un mail consintiendo en el tratamiento de los datos, proporción de los datos y que consiente la cesión a un tercero, ¿vale? Depende del medio que empleemos a la hora de hablar con el interesado, con la persona titular de los datos, según el medio que utilicemos, pues así podremos optar por una vía u otra para que ese consentimiento sea real y inequívoco, ¿vale? No sé si le he contestado, Frank. Bueno, pues como les comentaba, el tema del contrato es importante porque en este contrato hay que hacer vincular, gracias, Frank, hay que vincular lo que es la cesión de esos datos que tiene que estar siempre protegida, ¿vale? Si yo cedo los datos, la persona a la que se los cedo tiene que tratar esos datos como si lo estuviese haciendo yo mismo, ¿vale? Bajo mis pautas, mis normas. Entonces, en esos contratos es importante siempre establecer, por lo que les digo, qué ficheros son, qué datos va a contener para qué se van a dedicar y qué tipo de tratamientos hay que darle, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Bueno, pues que nos ceden los datos, perdón, las personas nos dan, nos proporcionan los datos, estos datos los ponemos en un fichero, esos ficheros los podemos enviar a otros, quedárnoslos nosotros para el tratamiento y, ¿qué ocurre con esos ficheros? ¿Qué pasa con los datos que nos han facilitado las personas interesadas? Bueno, pues ocurre que las personas que nos proporcionan los datos tienen una serie de derechos, tienen una serie de derechos que se llaman derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Bueno, pues son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Cuando yo proporciono mis datos a una empresa, esta empresa tiene que garantizarme que me va a facilitar algún medio para que yo pueda ejercer estos derechos, ¿vale? A lo largo de la asignatura vamos a ver qué son estos derechos, pero, bueno, les voy a adelantar pues que el derecho de acceso es el acceso, el derecho que obtengo yo de acceder a la información que sobre mí tiene una empresa, si ustedes me llaman para recabar mis datos y al cabo del tiempo se me olvida y yo sé que he hablado con ustedes y que les he facilitado los datos, pero no me acuerdo el qué, pues yo tengo el derecho acceder a esos datos a ver qué datos tienen ustedes mismos, ¿vale? Y para qué temas son y demás. El derecho de rectificación, pues, sabes, precisamente como su nombre indica, es que yo pueda rectificar algún dato impreciso o algún dato que no sea correcto. El de cancelación es que yo pueda cancelar esos datos, que los puedan borrar, pueda dar la orden de que esos datos se borren siempre y cuando que considere que no son apropiados o no son adecuados a la finalidad perseguida o que ya está esa obsoleta y el de oposición es oponerme a que ustedes puedan tratar esos datos, ¿vale? Exactamente, Rafael, es así. Para los de especial protección el consentimiento tiene que ser un consentimiento expreso y por escrito. No vale un consentimiento tácito, no vale un consentimiento verbal porque, como les he comentado antes, son datos de especial protección que necesitan unas medidas de seguridad muy altas. Entonces, ese consentimiento tiene que ser exactamente por escrito y expreso, si no, no valdría. Como les comentaba antes, si ustedes van a hacer una llamada telefónica y no van a pedir datos sensibles sino que van a pedir el nombre del teléfono, la dirección de correo electrónico o lo que sea para mandarles un mail, esos datos, cuando generalmente cuando se llama para hacer ese tipo de peticiones suelen ser grabaciones, o sea, se suelen grabar, ¿no? Con ese tipo de consentimiento sería suficiente o con que incluso una persona no se oponga directamente a que se le tomen los datos también se le valer, ¿vale? Pero yo, como tengo la profesión que tengo, siempre digo que lo que está escrito es mejor que lo que está dicho verbalmente, ¿vale? pero no habría ningún problema. Bueno, pues como les comentaba, las personas tenemos una serie de derechos, que estos derechos son los derechos ARCO que se ejercen respecto a los datos personales que tenemos y que, vamos, que tienen los terceros de nosotros y que debemos, tenemos la posibilidad de ejercerlos, ¿vale? Que se pueden ejercer o no se pueden ejercer, tampoco porque tengas un derecho no tenéis por qué ejercerlo, ¿vale? Vale, el tema de la propaganda que, Franklin, le comento, el tema de la propaganda, no, primero, debería usted averiguar cómo han conseguido su correo electrónico, ¿vale? ¿Quién se lo ha facilitado? Porque si usted dice que usted no ha facilitado su correo electrónico, usted no ha dado permiso para que le envíen esto, debería de saber cómo se lo han conseguido. Es muy normal, lamentablemente, que demos el consentimiento, yo también me incluyo, que demos el consentimiento sin darnos cuenta cuando rellenamos datos en las páginas web y nos dicen, nos salen siempre tantas ventanitas, ¿no? Diciendo que se autoriza usted a no sé qué. Y muchas veces, si cuando rellenas los datos de registro, si no aceptas las condiciones de que te das por enterado de que existe una protección de datos y que vas a dar autorización a esa empresa de ceder tus datos para fines comerciales, muchas veces ni lo leemos y damos a aceptar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al dar a aceptar en estas ventanitas, ya también estaríamos haciendo una aceptación expresa de el envío de esa propaganda si estaba puesto en la ventana. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, pues, ¿qué es lo que hago yo personalmente? Nos lleva tiempo, nos lleva disgustos y nos lleva berrinches, pero yo lo que hago directamente es enviar un mail a esa empresa solicitando que cancele mis datos de los ficheros porque no deseo recibir. generalmente los mail de propaganda suele venir un link para darte de baja en la suscripción que como le comento, Franklin, muchas veces la hacemos sin darnos cuenta. A lo mejor cuando usted rellenó los datos en la propia universidad saltó ese link y ni se dio cuenta a la hora de consentirlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos datos? Como les digo, ejercer el derecho de cancelación y de oposición, es decir, quiero que cancelen ustedes mis datos, que los den de baja y me opongo a que me envíen más información. Franklin, le he contestado a lo que me ha planteado, espero que le haya contestado. Debe ejercer esos derechos en los mails. Lorena, vamos a ver si la información la atorban telefónicamente, ya sea por hecho que se está dando el consentimiento. Sí, a ver, a ver si la he entendido bien. Si a usted la llaman por teléfono y la están informando de que quieren conseguir sus datos, que los necesitan para incluirlos en un fichero con fines publicitarios, usted dice que sí, que no hay ningún tipo de problema y facilita los datos, evidentemente está bien porque estaría dando su consentimiento. Si usted dice que no, evidentemente esos datos no lo podrían utilizar. No sé si le he aclarado o he entendido bien su pregunta, Lorena. Pero bueno, volviendo al tema, lo que les decía, hay estos derechos que los vamos a ver a lo largo de la asignatura y que sepan que los podemos ejercer. De nada, de nada, Lorena. Me alegra haberle aclarado bien las dudas. Igual que a Álvaro o a Franklin, espero haberles aclarado aquellas dudas que me han planteado. ¿Qué más vamos a ver a lo largo de la asignatura? Bueno, pues vamos a ver qué es la Agencia Española de Protección de Datos, qué es el ente de derecho público que maneja todo el tema de los datos. Aquí es donde se tutelan todos los derechos de los afectados. Si alguna persona considera que sus derechos y sus datos han sido vulnerados, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos que ya le da la cobertura legal y le ayudará a resolver el conflicto. La Agencia Española de Protección de Datos también impone sanciones, ¿vale? Y la Agencia Española de Protección de Datos es donde hay que inscribir los ficheros que se generen, pero eso lo vamos a ver a lo largo de la asignatura, ¿vale? El tema de las sanciones lo he puesto aquí porque me ha parecido curioso que lo tengan en cuenta respecto al reglamento que estábamos comentando al principio de la conferencia, ese reglamento que va a entrar en vigor y que como les comentaba va a ser mucho más proteccionista, mucho más, unas sanciones mucho más estrictas y más elevadas y les he puesto ejemplos de, bueno, pues que se subirán, se aumentarán las sanciones entre los 500.000 o los 2 millones de euros y también se podrá elegir entre eso o se podrá elegir entre una proporción del volumen de negocio que va desde el 0,50 para las sanciones leves hasta el 2% del volumen del negocio si las sanciones son muy graves, ¿vale? O sea que como verán se van a poner unas sanciones bastante serias porque lo que se trata es de, de, bueno, pues dar una protección importante a los datos de carácter personal, ¿vale? Hasta aquí lo que es la ley de protección de datos de carácter personal que es la que les comento que es la que vamos a tratar en profundizar a lo largo de, a lo largo de mi asignatura en los distintos másters. Vamos a ver ahora unas pinceladas del derecho estadounidense, bueno, derecho no de la misma manera que existe en Europa o en Iberoamérica porque como saben en Estados Unidos no existen leyes como tales sino que se basan básicamente su normativa se basan en la jurisprudencia, ¿no? En aquellos casos resueltos. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirles es que la diferencia de las normas que, de la norma que hemos visto hasta ahora, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando de la normativa europea concentrada en la norma española es que es una norma como han visto bastante proteccionista, ¿vale? Es una norma que, pues eso, que protege al individuo, protege sus datos, le da máxima cobertura y es un poco paternalista incluso, ¿vale? No da la opción a que seamos nosotros mismos los que lo gestionemos, sino que directamente el Estado nos protege y nos da esa cobertura legal. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Bueno, pues que es todo lo contrario, en Estados Unidos hay una libertad de actuación absoluta, les da libertad, cada uno puede operar como considere y cuando hay algún tipo de conflicto entonces ya sí se acuerda a los tribunales y ahí ya está, se van presentando jurisprudencias, ¿vale? Hasta hasta el año 2000 había un acuerdo entre Europa y Estados Unidos que se estableció un mecanismo que se llamaba el puerto seguro que era con este mecanismo lo que se hacía era como una especie de acuerdo que lo que se daba era una viabilidad para que se pudiesen tratar los datos de europeos en Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues porque como les comento en Europa la normativa es bastante proteccionista en Estados Unidos básicamente no hay norma, no hay no hay nada que no no se ha regulado entonces era necesario bueno pues hacer un tipo de acuerdo para que Estados Unidos a través de sus servidores a través de sus empresas pudiesen manejar datos de ciudadanos europeos ¿qué ocurre? Bueno pues que el tribunal el tribunal de justicia de la unión europea tiró por tierra este acuerdo básicamente porque en Estados Unidos no se podía garantizar que los datos estuviesen suficientemente protegidos como les comento los niveles de seguridad en Europa son bastante altos y en Estados Unidos no hay básicamente ninguna medida de seguridad respecto a los datos ¿vale? son las empresas las que las que deciden cuándo y qué tipo de datos van a recabar y la verdad es que la legislación al respecto es prácticamente inexistente ¿no? entonces bueno pues como en Estados Unidos no no se podía garantizar la seguridad de los datos pues el tribunal dijo que ese acuerdo no no era bueno y dejó de dejó de ponerse en funcionamiento ¿vale? las principales diferencias que existen entre el sistema estadounidense y el sistema europeo y por ende los países iberoamericanos que vamos a ver ahora que siguen más o menos la misma línea de la Unión Europea pues son los que le comento aquí ¿vale? que no existe ninguna normativa general de protección de datos en Estados Unidos hay algunas normas sectorial o de alguna empresa concreta ¿vale? pero no es una normativa general como la ley de protección de datos o la directiva europea no existe como tal la jurisprudencia es prácticamente también inexistente porque ha habido muy poquitos casos otra diferencia es que aquí tenemos las agencias de protección de datos como les he comentado que se encargan de supervisar y regular que todo que esta ley se lleve a cabo y que esté todo correcto bueno pues en Estados Unidos no hay ninguna entidad que se dedique a dar cobertura ni a hacer labores de vigilancia de este tema ¿vale? directamente se acude a los tribunales cuando existe controversia no hay nada no hay nada en lo que basarse porque no existe legislación para establecer las pautas ¿vale? luego el tema de la protección de datos allí es única y exclusivamente para los ciudadanos americanos los ciudadanos extranjeros no no tienen ningún tipo de protección aunque la protección en sí ya es bastante deja bastante que desear es bastante vaga pero bueno la poca que hay se dedica única y exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses aunque ahora se están llegando acuerdos para 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 que también se dé cobertura a los ciudadanos europeos y luego pues la diferencia también importante es que aquí los datos se recaban para una finalidad concreta para un fichero concreto para algo concreto y en Estados Unidos se recaban pues porque una empresa decide que hay que coger X datos y luego con esos datos hace lo que considera ¿vale? no hay nada estipulado actualmente pues hay un tratado que se está llevando a cabo unas negociaciones que se están llevando a cabo entre Europa y Estados Unidos que es el tratado de transatlántico de comercio e inversiones y que también va a manejar este tipo de vamos también se está negociando con el tema de la protección de datos pero bueno veremos a ver en qué acaba aunque los negociadores europeos insisten en que no van a bajar los niveles de exigencia existentes para la protección de datos no los van a rebajar a Estados Unidos así que bueno esto veremos a ver qué pasa con ello y ya por último y que veo que me estoy alargando me estoy alargando de la hora que teníamos voy a hacer un repaso muy rápido ¿vale? respecto a la legislación iberoamericana en Colombia México y Perú concretando porque como les he dicho bueno pues la normativa española es muy 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 similar gracias Javier es que se me ha ido la hora entonces bueno pues eso voy a hacer un repasillo un poco un poco rápido ¿vale? me voy a detener aquellos puntos que a lo mejor hay alguna matización un poco distinta pero pero bueno haremos un repaso rápido porque ya les digo que la normativa en este caso española es bastante similar ¿vale? entonces bueno pues decirles que todo el tema de la normativa iberoamericana viene a raíz del encuentro iberoamericano de protección de datos que tuvo lugar en junio de 2003 en el que acudieron bueno pues 14 países iberoamericanos y que dio como como resultado la red iberoamericana de protección de datos que les he puesto ahí la dirección de la página web que pueden visitar y que es bastante interesante primero pues si no son pertenecientes a alguno de estos tres países para que vean si su país también pertenece o no a esta red iberoamericana de protección de datos vale bueno pues esta red iberoamericana lo que hace es fomentar la protección de datos en el sur de vamos en en Iberoamérica y da apoyo legal y en fin da un poco de cobertura y asistencia legal a aquellos países que quieren potenciar la protección de los datos vale dentro de estos dentro de los países que forman parte de la red iberoamericana pues están Colombia México y Perú Colombia la verdad es que la normativa es prácticamente igual que la española recoge también lo que son el objeto es la verdad es que es bastante similar porque habla de desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos el ámbito de aplicación es exactamente igual que en España tanto en el nivel del territorio colombiano como para aquellas empresas que les sea de aplicación las leyes colombianas por virtud de las normas o tratados internacionales o sea que el ámbito de aplicación es prácticamente obviamente ahí en Colombia pero que es el mismo ámbito de aplicación que en España hace exactamente lo mismo ya de entrada en el artículo 1 bueno pues da una pincelada de los derechos arco al decir que tienen derecho a conocer actualizar y rectificar es una pincelada básicamente de lo que se va a permitir hacer que es igual que en España el ejercer los derechos arco respecto a las definiciones la diferencia un par de diferencias que tiene bueno pues es que allí le llaman base de datos aquí se le llama fichero pero estamos hablando de exactamente lo mismo porque como verán dice conjunto organizado de datos personales o sea es exactamente igual que en el derecho español y respecto a dato personal dice cualquier información vinculada o que puede asociarse a una varias personas naturales determinadas o determinables es exactamente igual que lo que hemos estado hablando aquí personas naturales personas físicas determinadas o determinables identificadas o identificables como vemos es exactamente lo mismo respecto a los principios bueno pues aquí los principios sí que abarcan un poco más de opciones los principios nuestros son cuatro principios tasados allí lo que se hace es bueno pues ampliar todos los principios y hablar desde la confidencialidad o el principio de seguridad la transparencia la veracidad la libertad la finalidad en fin realmente se recogen básicamente los mismos principios lo que pasa es que nosotros los principios hay algunos que los hemos enumerado y que hemos hecho una explicación taxativa y en Colombia bueno pues tienen cosas que nosotros damos por hecho que no las consideramos principios o que no vienen estipuladas como principios como tal en Colombia sí que se recogen como es el principio de seguridad pues evidentemente nosotros también tenemos el principio de seguridad porque hay que darle una seguridad a los datos entonces como vemos los principios son prácticamente los mismos respecto a los derechos de los titulares como les comentaba bueno pues habla exactamente lo mismo conocer actualizar y rectificar los datos personales pues estos son los derechos ARCO vale solicitar la prueba de la autorización otorgada al responsable bueno pues eso es un derecho que en España no se recoge como derecho ya que es más una obligación es decir si yo tengo algún tipo de conflicto con una empresa le voy a solicitar que me diga en qué momento he hecho yo esa autorización vale lo que estábamos hablando antes de si tenía que ser por escrito o valía oral bueno pues si tengo algún conflicto lo voy a pedir ustedes en Colombia sí que lo lo recogen como derecho vale el ser informado bueno pues si es un derecho el derecho de información en España también existe vale porque hay que informar de que se va a recoger y que tratamiento se le va a dar por lo cual es exactamente igual vale también tienen ustedes el derecho a presentar bueno pues quejas y demás si nosotros tenemos la opción también a presentar en caso de controversia a presentar cualquier tipo de reclamación vale revocar la autorización pues esto el derecho posición de cancelación vale y acceder de forma gratuita a sus datos vale en España también es el acceso es gratuito esta matización es importante porque vamos a ver que en Perú sí que existe la opción de que se pague por acceder a los datos vale respecto a la autoridad de la protección de datos hola Lorena la autorización debe ser por escrito pues le comento exactamente lo mismo que he comentado antes la autorización para los datos desensibles tiene que ser por escrito sí o sí y totalmente expresa para el resto de autorizaciones pues depende de cómo usted la recabe esa autorización tendrá que ser escrita o podrá ser oral vale si es oral pues yo como siempre aconsejo que se grave si es escrita mucho mejor vale pero es exactamente igual que lo que hemos estado comentando para para España vale como les comentaba en nada Lorena en España existe la agencia de la protección de datos en Colombia existe la superintendencia de industria y comercio vale esa será la autoridad competente para manejar todo el tema de la protección de los de los datos y para la cuestión de inscripciones de los ficheros que los ficheros hay que inscribirlos bueno pues para el tema de la inscripción hay que acudar al registro nacional de las bases de datos vale respecto a a a la transferencia de los datos exactamente igual que en España vale se prohíbe la transferencia de datos siempre y cuando que no se proporcionen las medidas de seguridad adecuadas por lo que hemos estado viendo respecto a Estados Unidos vale tienen que tenerse las medidas de protección adecuadas y y deben de ser autorizados también por el por el el titular de los datos las fisiones a terceras a terceros a terceras personas deben de ser autorizadas exactamente igual que en el derecho español vale respecto a a México bueno pues el objeto es el mismo garantizar la protección de los datos personales vale respecto al ámbito de aplicación sí que es distinto porque México la verdad es que solamente dice al territorio del estado de México vale no menciona aquellas situaciones como hacen el derecho colombiano o la normativa española que se puedan dar cuando no se esté dentro del territorio mexicano vale cuando sea para otros sitios pero que les ceda aplicación por tratados internacionales al derecho mexicano en este caso aquí México en su ley por ejemplo no lo recoge vale es una diferencia que hay con las otras normativas a ver dime Juan el origen de la legislación de española claro exactamente eso es Juan casi toda la normativa hiperamericana se basa en la normativa española entonces la verdad es que estudiando las normas de aquí os sirven para las normas de allí porque como estáis viendo las diferencias son mínimas vale gracias gracias Javier gracias bueno os comentaba esto de México que ahí hay una pequeña diferencia que bueno pues me me ha chocado cuando sí que cuando la la he visto que mira que no contemplan el tema de la aplicación por temas de Hola Luz Perú lo vamos a ver en dos minutos vale vale en México entonces estamos viendo que dato personal es exactamente lo mismo cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable exactamente igual que en el derecho español y igual que en Colombia bueno pues allí le llaman base de datos a lo que aquí llamamos fichero vale pero es lo mismo respecto a los principios pues como os comentaba respecto a Colombia son los mismos básicamente los mismos principios pues el principio de finalidad el de proporcionalidad de lealtad que es lo que nosotros llamamos de exactitud el de licitud el del consentimiento responsabilidad de información son principios generales que rejen en cualquier derecho y que son de aplicación también en la normativa europea respecto a la perdón en la normativa mexicana respecto a la protección de datos vale son principios generales que ya os digo que van a regir el derecho en general vale los derechos bueno por los derechos igual como veis son los derechos arco tal cual derecho de acceso rectificación cancelación y oposición vale os dice exactamente lo mismo que en España que se tiene derecho a solicitar y ser informado sobre los datos personales que se tienen de ellos y igual que en Colombia igual que en España este acceso es gratuito vale no no requiere ningún tipo de de pago por por ello vale son los mismos derechos que en la normativa española lo único bueno pues que en México sí que se recoge el derecho del titular a presentar denuncias aquí ese derecho rige en la norma general vale para cualquier tipo de controversia no ya solo de protección de datos sino en cualquier en cualquier otro ámbito se puede presentar cualquier tipo de denuncia vale quien es la agencia encargada de resolver cualquier tipo de problema que haya respecto a la protección de datos en México bueno pues es el instituto lo voy a leer porque es que no me he aprendido el nombre es el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales lo que es hipomex vale es la sería el equivalente a la agencia española de protección de datos y es ahí también donde se deben de registrar al igual que la agencia española de protección de datos es ahí donde se deben de registrar las bases de datos o los ficheros vale y por último vamos a la transferencia de los datos exactamente igual que en España vale datos salvo que sean para instituciones o administraciones públicas o demás que sí que se podrían hacer algún tipo de transferencia de datos en caso contrario bueno pues el titular de los datos debe dar el consentimiento a esa transferencia vale a esa excesión de datos y en el caso de que sean transferencias internacionales igual que en España igual que en Colombia igual que en Perú salvo que el país al que se van a enviar esos datos aporte unas medidas de seguridad superiores a la del país de origen es decir a España Colombia México Perú si yo lo voy a enviar a un tercer país a Angola a Estados Unidos Alaska Nueva Zelanda Escocia donde sea ese país que va a ser el destinatario de los datos debe de ofrecerme las mismas como mínimo las mismas medidas de seguridad que estamos implantando en nuestros países de origen vale a partir de ahí para arriba todas las medidas de seguridad que sean necesarias pero menos de las medidas que nosotros hemos implantado en los países de origen no se van a permitir vale no se van a autorizar esas transmisiones internacionales de datos respecto a Perú luz pues aquí lo tienes la normativa de protección de datos en el artículo uno pues recoge el objeto vale garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales exactamente igual que en los países que hemos visto respecto al ámbito de aplicación exactamente igual que ocurre en México no amplía el ámbito de aplicación a aquellas empresas que estén destinadas a aquellos datos que se recojan fuera pero que les sean de aplicación en la normativa peruana sino que es se realiza en el toro nacional o sea es decir igual que ocurre en el en el caso de de México que hemos visto anteriormente vale respecto a las definiciones bueno pues el banco de datos personales es el banco de datos es el fichero igual que lo que hemos visto eh dato personal como decía como decía la definición española que también han utilizado en los otros países información sobre una persona natural física que la identifica o la hace identificable exactamente igual lo único que hace la matización en Perú es que los medios que puedan ser razonablemente utilizados vale si para identificar a alguien hay que utilizar medios desproporcionados pues no se va a considerar un dato de carácter personal vale respecto a los datos sensibles pues hace la misma casi la misma enumeración que en el derecho español vale los principios principios rectores pues como venimos viendo son exactamente igual en todas las normativas vale legalidad consentimiento proporcionalidad seguridad exactamente son prácticamente datos a principios iguales vale los derechos de los titulares bueno pues en este caso aparte de los derechos arcos pues se recogen también el derecho al tratamiento objetivo o el derecho a una contraprestación que esto es lo que me llamó la atención así como el resto de legislaciones se establece que el acceso debe ser gratuito en Perú por ejemplo pues sí que existe el derecho a la contraprestación que es que la empresa que tiene mis datos me pueda exigir empresa o administración pública o institución pública me puede exigir el pago de X cantidad fijada en las tasas las tasas de la ley la vía ley 27.444 de procedimiento administrativo general pues según las tasas que vienen ahí las instituciones o las empresas sí que me pueden pedir una contraprestación por acceder a mis datos vale este es un esto es una una diferencia respecto respecto al resto de normativas que hemos estado viendo vale el flujo transfronterizo exactamente igual vale tienen que ofrecer los niveles de protección adecuados como hemos visto antes y bueno pues quién es la autoridad competente la autoridad nacional de protección de datos es la agencia española de protección de datos la versión peruana y los ficheros se inscribirán en el registro nacional de protección de datos personales vale y eh eh hasta aquí todo lo que lo que hemos visto a lo largo de la conferencia hasta aquí todo lo que vamos a ver eh respecto a bueno pues respecto a los países siberoamericanos o a los países o Estados Unidos o cualquier otro tipo de norma eh los distintos eh vamos en mi asignatura la que se imparten los distintos máster no se van a tratar por eso lo he querido tratar en esta conferencia y no se va a tratar ¿por qué? porque como estamos viendo eh la normativa española es prácticamente igual en el resto de de países iberoamericanos por lo cual les sirve también como base a la hora de eh ponerla en funcionamiento de sus países ¿vale? una vez que sepan más o menos la normativa general eh podrán aplicarla mucho más fácilmente a sus países de de origen ¿vale? y respecto a Estados Unidos no se va a ver porque como les he comentado prácticamente no no existe bueno eh esto ha sido una pincelada para que viesen bueno por los niveles de protección que hay eh que que en Estados Unidos la protección eh no existe que en el resto de los países que hemos visto es bastante alta y eh bueno pues era simplemente es una pincelada para aquellos que están estudiando el máster pues hacerles un poco de repaso para aquellos que no están todavía estudiando con nosotros animarles y que vean que la asignatura es bonita y que espero que les guste me gustaría saber si tienen algún tipo de de dudas si necesitan que les aclare algo y eh también me gustaría que me dejesen si les ha parecido bien la clase y si bueno les ha resultado entretenido así que nada les agradecería que me comentasen algo por escrito ya que no tengo la posibilidad yo de verles que está que cambiarlo pues por lo menos que por escrito me digan algo pues muchas gracias Johanna gracias Juan gracias Luz eh la otra Johanna muchas gracias gracias Lorena eh muchas gracias Juan por el piropo que me acaba de poner que me voy a poner roja espero que la cámara no lo capte muchas muchas gracias a todos eh gracias de verdad por vuestra atención espero no haberos aburrido siento haberme alargado tanto de del tiempo y y nada gracias a todos de verdad y para los que sois alumnos míos por favor si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier comentario que hacerme mi correo electrónico está a vuestra total disposición para cuando cuando queráis contactar vale espero que os haya gustado y y nada muchísimas gracias que paséis una buena tarde noche o día no sé exactamente qué horario os estamos manejando eh un saludo para todos hasta luego chao chau chau